Estuve perdido en mi interior, buscando recuerdos para no olvidar No me despiertes una vez más Una sombra con aroma de mar, no quiero encontrarme perdido otra vez Toda esa gente con mi ansiedad, se la llevó el viento hacia el olvido Soñamos creando una ilusión, crecimos y dejas huellas atrás Lo que encontramos fue puro perdón, lleno de vida artificial Vida artificial Vida artificial Es otra canción que no escucharás, no quiero encontrarte pidiendo perdón A toda tu gente en soledad, ven rayas lunares una vez más Soñamos creando una ilusión, que nadie entendía, que nadie creyó En todo este tiempo se hizo verdad, haciendo pedazos a lo demás Una vez más Una vez más Una vez más Mirando el pasado, creando el camino, cientos de vidas, no lo sabrás He visto rostros atormentados Y en ese sueño tan profundo Con cientos de ideas Con cientos de ideas Una vez más Una vez más Con cientos de ideas Con cientos de ideas Con cientos de ideas